bien, comparto las slides que es lo que estábamos viendo bueno, vimos los operadores booleanos en la última clase ¿cierto? y queríamos empezar a hacer ejercicios con asteriscos, ¿cierto? asteriscos ya, esto lo vimos ya, de esto no vimos, ¿cierto? no alcanzamos vamos a ver lo que tengo acá vamos a hacer ejercicios y vamos a aprender, primero vamos a aprender el a ver vamos a aprender el ciclo while primero ¿ya? vamos a ver lo que dice dice la sentencia while o ciclo iterativo while o mientras en español es nuevamente al igual que el for un ciclo iterativo que se repite infinitamente hasta o se repite hasta que la condición de del mientras o del while sea falsa mientras el while sea verdadero va a ejecutarse mientras la condición sea verdadera se ejecuta se ejecuta y entre y entre y cada vez que ejecuta las instrucciones vuelve a preguntar la condición arriba y así ¿ya? ok bueno y aquí eso por supuesto si la condición inicialmente es falsa nunca se va a ejecutar ¿ya? en el dfd es así acá va la condición cualquier condición es una expresión booleana que se pueda validar como verdadero o falso y si es verdadero va a entrar a bloquear instrucciones y aquí puede ver un montón de instrucciones hacia abajo y cuando termina la última vuelve arriba a volver a evaluar la condición para ver si es verdadero y volver a ejecutar si es falso entonces sale y continúa con el flujo del programa ¿ya? en python es la palabra reservada while después viene la expresión booleana esta puede ser entre paréntesis o sin paréntesis pero viene un dos puntos marca el inicio del while que dan enter y y se pone aquí de forma identada y aquí están las instrucciones del del python ¿ya? así que vamos a abrir nuestro idl ya que yo tengo el idl con linux idl y en python entonces ya por ejemplo vamos a trabajar acá ¿qué dice aquí? dice recuerden que por ejemplo hacíamos con for a ver control z aquí tengo si yo quiero imprimir por ejemplo o no o sumar sumar desde 1 hasta n ¿ya? yo quiero sumar desde 1 hasta n entonces yo uso un acumulador o una suma ¿cierto? lo pongo en 0 y le voy haciendo acum es igual acumulador más i ¿ya? esto es para sumar y voy a imprimir acá después print la suma desde desde 1 hasta n es dos puntos y dejamos acá acumulado ¿ya? esto está empezando del 0 entonces tiene que empezar desde 1 tiene que ir hasta n más 1 esto es lo que hacemos con for ¿ya? entonces si yo ejecuto esto F5 y le doy un entero por ejemplo 5 la suma de 1 a 5 es 15 tenemos 1 más 2 es 5 por 6 por 2 5 es 15 está bien ¿ya? entonces si yo quiero hacer esto ahora en vez de for hacerlo con un ciclo mientras tendría que hacerlo de la siguiente manera ¿ya? nuevamente voy a tener el acumulador desde 0 voy a partir de 0 y y voy a tener un contador por ejemplo el mismo contador y que va a partir desde 0 ¿ya? ambas parten desde 0 el acumulador y parten desde 0 y voy a poner acá ahora la palabra reservada while mientras y no es necesario el paréntesis pero no mientras y sea menor perdón el acumulador parte de 0 y y parte de 1 y es igual a 1 queremos sumar desde 1 entonces mientras y sea menor igual que n va a entrar y va a iterar y lo que va a hacer es acumulador es igual acumulador más i y vamos a incrementar i ya noten lo que hace esto y vamos a volver a imprimir el mismo mensaje al final si yo ejecuto esto nuevamente y le doy el valor 5 por ejemplo me da que en ambos calculo 15 y está bien ¿por qué? porque noten que el while la i comienza desde 1 y pregunta 1 es menor que n n vale 5 si es menor entonces el acumulador es lo que tiene más i le está sumando al 0 le está sumando 1 entonces tiene un 1 y pasa 2 2 es menor que 5 si entonces sume 2 al acumulador el acumulador recuerden que tenía tenía 0 después después le sumó 1 y ahora le está sumando el 2 ahora i vale 3 3 menor que n si entonces sume 3 al acumulador le va a sumar 3 i vale 4 4 menor o igual que n si entonces le va a sumar el 4 y pasa 5 5 menor o igual que n si porque n vale 5 entonces le va a sumar el 5 y ahora i tiene el valor 6 6 es menor o igual que n no y entonces se sale y al final le entrega esta suma que es 15 ¿cierto? que es 15 ya y note el valor de i quiero que vean esto también print ¿cuánto vale i aquí? y debería terminar con el valor que sale de acá que es el 6 le doy f5 nuevamente el 5 y sale con un 6 ya eso es importante porque i no llega hasta n y se pasa de n para que lo tengan presente ¿ya? si tuvieran esto por ejemplo y la pregunta puede ser en una evaluación ¿cuál es el valor final de la variable i? tiene que ser n más 1 ¿ya? tiene que ser n más 1 eso es importante entenderlo ok acá miren ¿qué pasa si imprimo i en la parte del for? miren lo que va a pasar 5 y tiene un 5 porque for el range solamente es hasta 5 ¿ya? solamente hasta 5 el range es distinto la función range funciona de forma distinta el for funcionaba de forma distinta el for recorre una lista range devuelve una lista que va de 1, 2, 3 hasta n esa lista devuelve y recorre esos valores de esa lista ¿ya? es distinto al while cuando veamos lista esto va a quedar más claro pero para que sepan que hay una premisa acá importante todo lo que se hace con for se puede hacer con while como en este caso pero no todo lo que se hace con while se puede hacer con for por tanto el while es mucho más poderoso que el for en ese aspecto ¿ya? así que es importante vamos a olvidar algún ejercicio ok bueno acá está la diferencia de for y while ¿cierto? lo vimos acá está el dfd si yo quisiera implementar este código python en dfd sería este que está acá esto lo que hace suma y es igual a i más 1 suma ¿cierto? suma 1 a todos los valores de i entonces para hacer esto con while sería de esta forma aquí es idéntico noten que con el for a veces es distinto entre python y el dfd pero entre para el while el python y el dfd son exactamente iguales ¿ya? recuerden que el ciclo dd va desde un inicio hasta un fin y el ciclo for va desde un inicio hasta un fin más uno le ponemos nosotros en el python ¿para qué? para que no tome el valor más uno sino que tome el valor anterior ¿ya? bien ejemplo dice z igual 4 igual 1 mientras i sea menor o igual que 5 z va a tener i por i que es i cuadrado ¿cierto? y va a imprimir el valor el valor de i cuadrado entonces ¿qué está haciendo este ciclo while? está imprimiendo todos los cuadrados que hay entre 1 y 5 ¿ya? si lo ejecutamos si lo ponemos acá y les voy a comentar y les voy a comentar esto que está acá recuerden que con con 3 con 3 apóstrofes yo puedo comentar todo eso y vamos a hacer esto que está acá z igual 4 dice i igual 1 mientras i sea menor o igual que 5 los puntos tengo acá z es igual a i por i y vamos a imprimir z es igual a z y hacemos i es igual a i más 1 y es igual a i más 1 ¿ya? si ejecutamos eso que está ahí que aparece todos los cuadrados del 1 al 5 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado y 5 al cuadrado ¿ya? que es lo que está haciendo ¿bien? bien siempre un buen ejercicio es tratar de ir cambiando haciendo el ejercicio pero con los otros ciclos si es que se acuerde si está hecho con while hacerlo con for si es que se puede y además hacer el dfd ¿cómo quedaría el dfd de esto que está acá? hagámoslo voy a abrir el programa el draw draw input output voy a chicar un poquito perdón y vamos a poner acá mientras tanto para que quede todo ordenado vamos a dejar acá en dfd while guardar ya entonces lo que queríamos nosotros era cierto con inicio teníamos z decía igual el problema decía z igual 4 igual 1 si está igual 4 igual 1 ¿cierto? ponemos un inicio le marcamos la flecha queda la flecha y ahora tenemos el símbolo iterativo que está acá ¿cierto? y este pregunta mientras c y sea menor igual que 5 y sea perdón y sea menor igual que 5 entonces va a iterar ¿ya? y dentro de eso lo que hace es en z guarda el cuadrado noten que el valor de z acá va lo mismo lo pierde porque acá yo lo estoy pisando ¿ya? si yo ejecuto este código y le quito eso que está ahí o le pongo lo que sea le pongo que se yo eso va a imprimir exactamente lo mismo que en delante 1, 4, 9 y 6, 25 ¿por qué? porque z se está pisando ahí z de hecho ni siquiera importa ahí yo lo podría sacar y va a seguir funcionando de la misma forma ¿ya? pero dejémoslo como estaba para hacer lo mismo ¿ya? entonces calculamos en z igual y cuadrado ¿cierto? imprimimos z e incrementamos y ¿ya? entonces control c control b esta cajita z z es igual a ahí se ve mejor y cuadrado z es igual a y cuadrado ahí sí z es igual a y cuadrado imprimimos z ¿cierto? con este símbolo de aquí escribe z entre comillas z es igual coma z escribe z e incrementa i en lo que decía el código ¿cierto? i es igual a i más 1 ¿cierto? y vuelve arriba tiene que volver a esa parte por tanto lo que vamos a hacer acá es ahí ahí sí y volvimos arriba y cuando termina no había que hacer nada más ¿cierto? era un fin por tanto le vamos a poner acá el fin ya entonces entonces este sería el DFD para este ejercicio ya lo ponemos aquí vamos a ordenar también para que se vea todo ya y eso sería el DFD para este problema que está acá ¿ok? faltó algo acá faltó unir escribir claro sí faltó el escribir acá ahí sí ahí sí ahí sí ya entonces noten que dentro de este no dice while no dice mientras ¿ya? porque según lo que vimos la es la de acá aquí no dice la palabra while ni mientras ¿ya? pero cuando el ciclo for dice desde entonces ahí tenemos la diferencia ¿ya? porque si fuera el ciclo for ¿dónde estoy? si fuera el ciclo for aquí diría desde y igual uno hasta cinco ese es con el ciclo for y el ciclo for no incrementa la variable de iteración aquí adentro se incrementa solo el mientras necesita que yo incremente y y simplemente le pongo una expresión boolean acá ¿ya? sin ninguna palabra reservada bien eso entonces dice diseña un algoritmo de grama de flujo y python que imprima un asterisco mientras el usuario lo solicite ¿ya? y aquí está dice por ejemplo está asumiendo que la respuesta es sí mientras la respuesta sea sí imprime asterisco y dice input otra vez y vuelve y vuelve y va a leer la respuesta si la respuesta es distinto a sí ¿qué pasa si el usuario escribe sí con mayúscula por ejemplo? no va a entrar ¿ya? si queremos hacer esto que está acá nos quería como algo así miren ¿ya? yo tomo la respuesta que es igual a 5 minúscula como dice acá y acá vamos a tirar mientras la respuesta sea igual a 5 minúscula dos puntos y vamos a imprimir un asterisco un asterisco y vamos a poner acá respuesta es igual a input ¿cierto? input otra vez eso otra vez y va a leer otra vez ya si yo reitero con esto F5 yo lo pongo sí 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 pongo J y termina ¿ya? pero si yo pongo por ejemplo no no si yo pongo vamos a poner acá dos puntos si yo pongo otra respuesta por ejemplo yo le pongo sí 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 si escribo con mayúsculas sí esto ya se va a caer ¿ya? porque hay diferencia por tanto yo podría decir si la respuesta es igual a sí la respuesta es igual a sí por la respuesta es igual a sí con mayúscula o el usuario podría escribir así sí con mayúscula y la y con minúscula marcaras las tres formas otra vez ya para que sea más válido pues ya entonces así el usuario se escribe sí o se escribe sí o se escribe sí va a seguir imprimiendo ya hasta que imprima otra cosa cualquier cosa y va a terminar de imprimir ya ya noten que el ciclo while es muy útil para validaciones cosa que con el ford no se puede por ejemplo ¿qué pasa si yo quisiera? mire vamos a hacer lo siguiente cree un algoritmo no un programa perdón un programa que valide y que un número esté en el intervalo qué sé yo 10 100 ¿ya? eh y y y y y y y y y el ingreso de un valor válido ¿ya? ¿cómo lo hacíamos antes? por ejemplo yo ponía x es igual a o num eh ponía num es igual a in ¿cierto? input y le ponemos acá ingrese num en en 10 100 hacíamos eso ¿cierto? y nos saltamos en espacio perdón ahí hacíamos eso entonces acá nosotros preguntábamos if num es menor que 10 ¿cierto? que sí que está malo o el número mayor que 100 también quiere decir que está malo entonces imprimimos acá le podemos poner eh dato incorrecto coma vuelva ingresar por ejemplo eso dato incorrecto vuelve a ingresar si ejecutamos esto esto se va a ejecutar una sola vez ¿cierto? si yo ejecuto F5 y le doy un dato por ejemplo 200 me dice dato incorrecto vuelve a ingresar pongo 300 y y ¿qué con 300 solamente? no me volvió a preguntar por tanto acá me sirve el while si yo cambio el if por while ahora sí yo ejecuto ingresa un valor 200 vuelve a ingresar 400 vuelve a ingresar el 2 el 3 el 1 el 0 etc hasta que el usuario ingresa un dato correcto ¿ya? acá está forzando que el usuario ingrese un dato correcto en el intervalo pedido ¿ya? es importante ¿ya? porque esto no lo podríamos hacer hasta ahora sin el while no lo podríamos haber hecho no se puede ¿ya? porque si yo lo hago con un for no se puede porque el for va a iterar hasta un número finito por ejemplo va a preguntar hasta 100 veces ¿ya? y y si el usuario ingresa 101 ves un número equivocado tiene que seguir dentro ¿ya? un cambio con el while es importante ¿ya? para que lo tengan presente porque siempre se evalúa que ustedes sepan validar bien los datos del usuario ¿ya? y esta es una forma ok vamos a hacer este ejemplo y vamos a volver a los que estaban con artericos para para hacer más ejercicio ¿ya? así que todos trabajando dice acá diseño un algoritmo en diagrama de flujo de python voy a hacerlo yo con python solamente para aprovechar el tiempo si no me muero mucho dibujando que calcule la división de dos números el programa debe validar que el divisor sea distinto de cero si no debe solicitarlo nuevamente hasta que el valor sea correcto ¿cierto? sabemos que la división por cero es infinito ¿cierto? no está definido por tanto vamos a validar entonces ¿cómo lo haríamos acá? entonces tenemos dos números que hay que leer ¿cierto? el numerador 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 y el divisor ¿ya? numerador y el divisor y lo ponemos acá ingrese numerador ingrese divisor distinto no distinto de cero ¿ya? entonces leamos números y lo que tenemos que preguntar es si el divisor ¿cierto? si el divisor es igual a cero entonces hay que volver a leer el divisor ¿ya? y una vez que pasó esta etapa que salió del while quiere decir que el divisor es correcto es distinto de cero entonces acá imprimimos print imprimimos miren lo que vamos a ver numerador primero coma dividido por divisor coma es igual a y vamos a imprimir la división numerador dividido por divisor ¿ya? noten la forma que imprimí acá acá va a aparecer el número que ingresó el usuario por ejemplo el 15 15 dividido el divisor por ejemplo el 3 15 dividido por 3 es igual y aquí calculo la división ¿ya? y calculo eso entonces f5 numerador por ejemplo el 15 divisor 0 0 0 0 0 hasta que sea distinto 0 3 por ejemplo dice 15 dividido por 13 es igual a 5.0 ¿ya? división real ¿ya? porque si note que si yo he puesto 15 y dividido por por 2 me da 7.5 ¿ya? es la división real ¿ya? si quieren división entera tienen que hacer con dobles slags ¿ya? entonces una forma de hacerlo ¿ya? esto bueno acá está la acá está la otra solución muy parecida a lo que hice yo ¿cierto? y acá está el DFD también a ver ejemplo solución volvamos arriba y quiero ver los de asterisco esto de acá no estoy seguro si esto lo hicimos en la clase pasada ¿alguien me puede recordar? dibujamos asterisco cuadrado la profe creo que no 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 hicimos un cuadrado de asteriscos sí lo hicimos entonces a ver déjenme ver acá si la doy el programa no falta en solución ah sí por ser sí 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 está claro de hecho acá tengo el código de la clase pasada por ejemplo esto que está aquí acá ingrese el alto del rectángulo ingrese el ancho del rectángulo y imprega un asterisco ¿cierto? entonces le damos F5 si era de 7 por 4 entonces imprimía eso sí sí esto lo hicimos entonces vamos en el ejercicio que está al final al que no lo recuerda o no lo vio puede ver el video de la clase esto es ¿qué es acá? ya ya dice diseñe un algoritmo de grama de flujo y Python que solicite un número entero positivo no mayor que 50 e imprima la secuencia de números desde 0 hasta el número ingresado si el número ingresado negativo o mayor que 50 debe pedirlo nuevamente tantas veces hasta que sea ingresado correctamente es decir hay que forzar está diciendo ahí que esto tiene que ser hecho con wire no se puede de otra forma tiene que ser con wire ¿ya? y dice y noten lo que dice acá además el programa debe ofrecer la posibilidad de repetir la ejecución ¿ya? eso lo vamos a ver después encargamos encarguémonos de esta parte primero ¿ya? y de imprimir la secuencia la secuencia que tenemos por ejemplo si el número es 14 de imprimir desde el 0 hasta el 14 ¿ya? ya note que la secuencia se puede imprimir con for o con wire ¿ya? vamos a hacer algo la secuencia la vamos a imprimir con for por supuesto la validación la vamos a validar con wire y después nos vamos a preocupar de esto que está acá ¿cómo completamos el ejercicio? ¿ya? por tanto yo voy a hacer un nuevo programa para esto voy a poner .2 secuencia 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 .p y vamos a cerrar esto que está aquí ya aquí lo vamos a hacer bien entonces dijimos que vamos a dejarlo ahí y esto lo vamos a dejar para ir viendo la salida entonces tenemos que leer un número que está entre 0 y 50 negativo o mayor entre 0 y 50 tiene que estar entre 0 y 50 entonces lo que vamos a echar adelante ¿cierto? n es igual a int esto debería ser fácil ya para ustedes input ¿cierto? ingreso entero entre 0 y 50 dos puntos ya entonces acá yo voy a poner y ¿cierto? n ¿cierto? o sea menor que 0 o n sea mayor que 50 hay que volver a leer el número ¿ya? esa parte ¿ya? esa parte es solamente para entre 0 perdón y 50 y aquí eso lo ponemos F5 y va a ingresar un número por ejemplo el 77 el menos 2 hasta que ingrese uno correcto el el 30 por ejemplo ¿ya? esa parte está ok noten que yo podría hacer perdón si yo quiero ahorrar letras de codificación yo podría dejar una sola que es esta que está aquí una sola impresión y poner acá un número inválido por ejemplo el menos 1 noten lo que estoy haciendo acá n vale menos 1 como n vale menos 1 va a entrar al while porque esto no se va a cumplir ya o sea esto esto si se va a cumplir perdón menos 1 menor que 0 si entra y va a leer ya entonces el mismo efecto ya nuevamente 66 menos 3 y va a funcionar correctamente es el mismo efecto ¿por qué? porque estoy forzando primero con un valor inválido que entre al while lo estoy forzando ¿ya? eso es lo primero entonces hemos leído el número y ahora tenemos que imprimir esta secuencia desde 0 hasta el número ingresado y lo vamos a hacer con for ¿ya? ya sabemos usar el for y el range le ponemos for por ejemplo y en range note que parte del 0 por tanto basta con que yo ponga si pongo solamente n y imprimo ¿estará correcto eso o no? pregunta para ustedes antes de ejecutarlo print no ¿perdón? no ahora no sé sí, sí, sí ¿sí o no? no sí, sí porque empieza con el 0 ya empieza con el 0 ya pero ¿llega hasta el último número? no llega hasta 1 menos ¿cierto? entonces acá no puede ser n tiene que ser n más 1 ¿ya? eso debe ser la forma correcta miren si le doy f5 a eso ejecuto el 14 nuevamente pongo el 14 va a imprimir hasta el 14 si ponía solamente n ejecutada entonces imprimo hasta el 13 ¿se dan cuenta? ya eso es importante tenerlo en cuenta ya estoy usando range ya pero ahora yo podría hacer esto mismo usando while ¿cómo lo haríamos? ya yo voy a comentar ese que está ahí y si yo quiero usar un while en vez de un for ¿cómo lo hago? ¿cómo podría hacerlo? pregunta para ustedes ¿cómo podría hacerlo? para hacerlo con while ¿cierto? yo necesito un contador o sea bueno por ejemplo c igual 0 quiero apartar de 0 y hago while mientras c sea menor o igual al n que yo quiero imprimir entonces voy a imprimir ¿ya? y eso sería con while y se imprime c no le doy f5 a eso le doy un 14 y aquí se cayó miren se cayó con control 0 que veré hay algo que está malo pasó que el c nunca lo incrementé c es igual a c más 1 ya es un error típico y yo que y eso es como como dice el el chapulín colorado lo hice a propósito ¿por qué? porque quería que vieran que este es un error típico que siempre ocurre con los alumnos que se les olvida incrementar la variable ¿por qué? porque el for lo hace automáticamente ¿ya? pero while no entonces yo tengo que ponerle ahí el contador si no el c nunca va a cambiar ahora le doy 14 y si lo hace correctamente ¿ya? note que aquí imprimirá siempre 0 0 nunca salía del 0 ¿ya? ahora sí ahora ¿cómo hacemos la última parte que nos pide este problema? dice además el programa debe ofrecer la posibilidad de repetir la ejecución de acá repite sí o no si dice no termina si es sí tiene que volver a repetir ¿ya? entonces dejemos eso así con while y yo quiero que esto se repita si el usuario lo quiere o no lo quiere ¿ya? por tanto yo necesito tener todo esto dentro de un ciclo ¿ya? si está ofreciendo que se repita tiene que estar dentro de un ciclo y el ciclo tiene que ejecutarse mientras una condición sea verdadera ¿cuál es la condición ahora? la respuesta positiva del usuario ¿ya? entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer una variable la respuesta le vamos a ponerle sí cuando le preguntamos ¿desea repetir? sí me parece lo que hicimos en antes y se va a ejecutar while respuesta sea igual a sí entonces ejecute esto que está acá todo esto que está aquí dentro tiene que estar identado ahora porque está dentro del while note que esto es importante si no Python no funciona tiene que estar identado entonces lo va a hacer va a leer un número va a imprimir la secuencia y cuando termina eso hay que preguntar nuevamente respuesta es igual a input y le preguntamos los usuarios desea repetir le ponemos acá sí no dos puntos para que el usuario ingrese y note que el usuario acá va a ingresar su respuesta y va a quedar en res esto va a ir arriba y va a preguntar si la respuesta es sí y va a volver a ejecutar el ejercicio hasta que la respuesta sea distinta de sí ejecutamos eso nuevamente por ejemplo 15 ejecuta desea repetir salió aquí la misma línea lo vamos a cambiar yo pongo sí deseo repetir iba a repetir ya 4 desea repetir sí lo vamos a arreglar ya 55 está fuera del rango 33 imprime pongo no y termina lo que vamos a hacer ahora es lo último y que terminamos es que esto aparezca después cierto entonces hay que darle un enter ya hay dos formas de darle un enter acá lo vamos a hacer acá print eso simplemente con eso eso va a saltar una línea porque esto está terminando sin enter ya entonces F5 el 22 imprime y ahora está para está la está la pregunta abajo no tiene signo de interrogación entonces le vamos a poner el signo de interrogación pero le vamos a poner que sí para que vuelva a repetir y un 2 y no y termina ya entonces lo único que faltaba esto era el signo de interrogación ahí y ahí ya 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 miren esto aquí aprendieron algunas cosas nuevas aparte del while aprendieron que se puede repetir un programa tantas veces como ustedes lo quieran porque hasta ahora cuando queríamos repetir el programa teníamos que cerrar teníamos que volver a ejecutarlo con esto no con esto poniéndole el while arriba ustedes pueden ejecutarlo tantas veces que ustedes quieran y le ponen abajo la pregunta desea repetir y repiten el programa repiten el código ya y aprendieron esto que con el while se puede forzar a que el usuario ingrese un valor correcto y ustedes no avanzan hasta que el usuario ingrese el valor correcto ¿ya? eso chicos ¿alguna duda con lo que vimos hoy día? no profe bien bueno ya dejo de compartir dejo de compartir